Autoridades de inmigración confirmaron datos sobre José Ibarra, el presunto homicida de Laken Riley, la estudiante de enfermería de 22 años, hallada muerta cerca de la Universidad de Georgia en Athens. Ibarra, de 26 años, ingresó a Estados Unidos por el paso Texas en septiembre de 2022 y fue arrestado por agentes de inmigración, pero fue liberado a la espera de su proceso legal. En 2023 fue detenido en Nueva York, pero la policía lo dejó ir antes de que ICE pudiera emitir una orden de detención temporal. El viernes fue arrestado por la muerte de Laken Riley y agentes de inmigración de Atlanta le pusieron una orden de detención por su estatus. A raíz de este caso, el gobernador de Georgia, Brian Kim, le envió una carta al presidente Joe Biden en rechazo a sus políticas fronterizas. Entre tanto, la familia de la joven informó que los servicios funebre serán el primero de marzo en la iglesia de la ciudad de Woodstock. Gracias. 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 Gracias.